¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! ¡Hola! Mis amigos con oídos con Larry ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Su primera aplicación. First, trayéndote los primeros videos. Primeras actividades de desarrollo. Primeras canciones. Los primeros amigos de tu hijo. Todo lo primero para tu pequeño. Ahora está en una sola aplicación. First, busca BF100 en las tiendas de aplicaciones. First, busca BF100. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tadá! ¡Tadá! ¡Ahhh! ¡Tadá! ¡Ahhh! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Tadá! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! My Color Friends with Larry Wow! ¡Ah! ¡Im! ¡Ah! ¡PAPA! ¡PAPA! ¡Oh! ¡PAPA! ¡PAPA! ¡IPPAPA! ¡PAPA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! Su primera aplicación, First, trayéndote los primeros videos, primeras actividades de desarrollo, primeras canciones, los primeros amigos de tu hijo. Todo lo primero para tu pequeño, ahora está en una sola aplicación. First, busca BF100 en las tiendas de aplicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!